Cuenta la leyenda que entre los productores más importantes de Hollywood se comentaba de manera entre despectiva y humorística que Corman podía negociar la producción de una película desde un teléfono público, filmarla en la cabina y financiarla con el dinero del cambio. Pero ¿cómo se ganó esa fama? Hoy vamos a repasar la figura de Roger Corman, su influencia en Hollywood y de paso contaremos algunas de sus anécdotas más divertidas. Aparte de cómo el rey de la serie B se le conoce como el padrino espiritual del nuevo Hollywood. Para quien no esté familiarizado con el concepto se refiere al Hollywood que surgió en los años 70 y que se alejaba bastante de la imagen del Hollywood clásico, llena de glamour. Pasamos de cine tipo Lo que el viento se llevó a cine tipo Taxi Driver. Bueno pues imaginaros su influencia que de las 7 categorías más importantes de los Oscars de 1975 en 6 ganaron sus pupilos. Mejor película, dirección y adaptación de guión fueron para Coppola por el padrino 2. Este realizó su primer largo con Corman titulado Demencia 13, el mejor guión fue para Robert Town, guionista de Chinatown y Misión Imposible. Bueno pues este escribió para Corman su primera obra, La tumba de Ligeia. Aparte también le puso a actuar en La última mujer sobre la tierra. El premio a mejor actriz fue para Helen Barstain, que venía de hacer El exorcista pero lo ganó por Alicia ya no vive aquí. Y el mejor actor de reparto fue para De Niro por El padrino 2. Nicholson lo consiguió al año siguiente con Alguien voló sobre el nido del cuco. Y estos no fueron los únicos. La lista de actores, directores, guionistas, montadores, productores y lo que sea que trabajó con Corman es inmensa. Nadie ha impulsado tantas carreras como este tipo. Cualquiera que quiso trabajar en la industria con él tenía un sitio. Eso sí, lo haría gratis. De esta manera logró estar siempre cerca de gente muy motivada que lo hacía por amor. Entre sus pupilos, aparte de Coppola o De Niro, que los acabo de mencionar, también está Martin Scorsese, Jack Nicholson, James Cameron, Jonathan Demme, Peter Vodkanovich, Dennis Hooper, Sylvester Stallone, William Shatner, The Palma, James Fonda, David Carradine, Sandra Bullock, Murakami o Pan Grier. Pero esperad que su currículum no solo llama la atención por eso. Estuvo 69 años en activo, teniendo una de las carreras más largas de la industria. Durante ese periodo, 17, los trabajó como director, dirigiendo en total 53 títulos, a los que hay que añadir otros 3, que rodó entre el 71 y el 90 cuando ya no estaba en activo y que lo hizo por puro hobby. El resto de su carrera la realizó como productor. Corman no era el típico que se desentiende o que pone límites a la creatividad de sus artistas. Todo lo contrario, ha estado presenciando cada uno de los rodajes donde invirtió plata. Y en todos ha quedado su impronta. En total produjo, según IMDB, 493 títulos, entre los que encontramos cosas horribles como Dino Croc vs Super Gator o Piraña Conda. Y clásicos como la carrera de la muerte del año 2000 o The Fast and the Furious de 1955, idea que revendió a Hollywood a principios de los 2000 protagonizada por Vin Diesel y que fue un auténtico éxito. Y es que si hay algo en lo que también destacó Corman fue en crear tendencias. Muchos de los clásicos de Hollywood él los hizo primero. Antes de Easy Rider grabó Los Ángeles del Infierno, metraje que repite tanto argumento como actores como el espíritu rebelde. Y no fue la única vez donde se adelantó. De la mano de Jack Nicholson realiza a The Trip, que inaugura el cine psicodélico. El planeta de los simios le debe mucho a Yo fui un cavernícola adolescente, al punto de compartir el plot twist final que hace famosa la película de Charlton Heston. Con el intruso se adelanta un tema que será candente unos años más tarde en la emancipación negra. Vamos, que se adelantan las luchas sociales, y que además sigue sirviendo para nuestros días, ya que la trama se centra en la manipulación de las masas a través del racismo inyectando miedo. El pan de cada día. También fue uno de los primeros en usar un personaje femenino fuerte, adelantándose casi una década al movimiento de liberación de la mujer. Además lo hizo en un género tan cargado de tópicos como es el western. Por si os interesa, esto ocurre en 1956 cuando rueda The Oklahoma Woman. Y si creéis que eso fue simplemente una casualidad o algo de explotación, mirad. Ese mismo año dirige Las Mujeres del Pantano. Un thriller con toque de cine negro protagonizado exclusivamente por chicas. Pero no se queda ahí. Muchos años antes del padrino filmó La Matanza del Día de San Valentín, anticipando el subgénero mafioso. Ah, y en esta le dan un insignificante papel a Stallone, que es con el que se estrena en el cine. Y podría seguir horas. La Carrera de la Muerte del año 2000, que es del 78 realmente, es una de las principales fuentes de inspiración para Mad Max del año 79. Es decir, inspiración directa. La Última Mujer sobre la Tierra de 1960 o El Día del Fin del Mundo de 1955 se adelantaron al cine posapocalíptico de ciencia ficción en el que la especie humana se ha reducido a un número insignificante. Ejemplo, soy leyenda. Y sigo, Escuela de Señoritas. Esta es la primera película de la historia que trata como tema centrar el abuso escolar. Se realizó en 1957. Tendremos que esperar casi 20 años para que vuelva a tratarse el tema en Carrie, que además lo hace desde el terror. Y esperar casi 50 más para que fuese tratado en serio. No a través de comedias adolescentes que simplemente reforzaban el prejuicio. En The Cry Baby Killer cuenta la historia de un joven que se cierra en un local con dos rehenes que recuerda demasiado a un clásico español como La Estanquera de Vallecas. Por cierto, en ese metraje es en el que se estrenó Nicholson. E incluso se adelantó la pandemia cuando en 1971 rueda Gas, que trata sobre un virus que mata a toda la gente que es vieja. Eso es que tengan más de 26 años. Y yo que sé, os podéis imaginar que esto es broma, pero sí que sirve para visibilizarnos lo original que eran sus ideas. El rey de la serie me contaba tan bien sus historias que conseguía que el espectador no se diese cuenta de lo baratas que eran. O al menos lo dejase pasar por alto. Ay, Dios me dejaba esto. Incluso se adelantó a Spielberg lanzando Carnosaurio antes que Parque Jurásico. Aunque en este caso es el típico pirateo que hacía Corman. El productor recibió el chivatazo de que Hollywood estaba preparando un blockbuster de dinosaurios y vio la oportunidad de hacer pesca de arrastre, por así decirlo. A Corman le contaron hasta la fecha del estreno, por lo que en un primer momento planeó liberar Carnosaurios el 11 de junio de 1993, el mismo día que Parque Jurásico, para sacar beneficio de la enorme campaña de marketing que había hecho Spielberg. Luego lo pensó un poco y dijo, no, no, espera, seguro que es mejor adelantarse 4 semanas. Y eso hizo, logrando proyectarla en 65 salas, sacando de la nada y con nada un pequeño éxito que cosechó casi 2 millones de dólares. Ay, Dios mío, qué tipo más crack. Algunas otras características muy suyas son la reutilización de todo. Vestuarios, escenarios, maquetas e incluso en ocasiones aprovechaba lo que sobraba del rollo de cinta. Todos sus metrajes son muy cortos, ahorrando tiempo y dinero. Ninguna pasó de los 80 minutos. Ah, y su equipo de grabación era milenario, tendría fácilmente 70 años y lo había sacado por dos duros. Y si queréis saber un poco más sobre él, su forma de hacer cine se asemeja mucho al cine de guerrilla. Graba en sitios sin permiso, improvisa el guión y termina sus proyectos sin apenas presupuesto. Y no solo porque no lo tenga, es una cuestión ideológica. Y esto a mí, por lo menos, me da para pensar sobre los contenidos audiovisuales que consumimos, y lo que implica. Ay, y por otro lado, el estilo cinematográfico de Corman y las temáticas superficiales que plantea tienen que ver con el medio al que va a vender. Los grandes estudios se dedicaban a los grandes y espectaculares presupuestos. Simplemente dejaron de hacer películas baratas de serie B. Y ahí Corman encontró un hueco. Al principio se dedicó a la ciencia ficción y al terror, que era lo que se consumía en los autocines. Más adelante se pasó a hacer películas donde se veía violencia, sexo, drogas, y que se edulcoraba con un poco de subtexto con crítica social. Y la subtexto con un texto. El texto es el escrito escrito, lo que se dice. El subtexto es lo que lo que se siente, lo que realmente se siente que causas que se dice estas palabras. Y me sentí que lo que dice es un detalle muy importante que hay que tener en cuenta. Siempre de fondo, sus películas contaban algo sobre la naturaleza humana. ¿Qué dice la ley sobre aquel que cuestiona la ley? ¿Qué debe ser castigado? Además, su trabajo siempre también tiene un toque ácido, rebelde y contestatario. De hecho, mencionó en una ocasión que todas sus películas se habían centrado simplemente en el hombre como animal social. Claro, eso no se veía en la superficie donde había dinocrocs, tonterías absolutas y monstruos cutres con mil ojos. Pero si rascabas esa superficie, te encontrabas algo increíble. Bueno, pues que sepáis que los cines de barrio con sesión nocturna abiertos hasta la medianoche eran el lugar ideal para proyectar ese tipo de cosas. Luego llegó la época de los VHS y vio que había un negocio en los videoclubs con esos padres confundidos a los que mandas alquilar parque jurásico y trae carnosaurios. O le mandas a por los gremlins y te trae los munchies. O le pedías Conan y te traía el último guerrero. Vamos, que el tío era un liante, al punto que realizó Loc Academia de Reclutas. También un ET de marca blanca llamado Mi Amigo Púrpura. Que, Dios, es como si fusionases a los dos protagonistas de Monstruos S.A. Decidme que no. Bueno, pues tras eso le pegó a cine de acción tipo Demolation Day, Alien Terminator y Stripteaser. Me vais a decir que los títulos no son maravilla. Y la historia continuó así para finalmente entrar en el mercado de la televisión digital. Más en particular en el canal Sci-Fi, con títulos del tipo Cobra Gator, Sartopus, Scorpius Gigantus y Sacudida. Dios, este último me encanta. Podría valer para cualquier película en cualquier tipo de plataforma. Más anecdotillas. Corman contó que hizo el 60% de sus películas en el extranjero. Esos países ofrecen subsidios muy grandes para lo que es el cine independiente. Además, suele haber grandes técnicos. Ese fue el caso de Argentina. Corman realizó 10 películas en ese país junto a Olivera. Si os interesa el tema, podemos dedicarle un vídeo a esa etapa, que por cierto es maravillosa. Al punto que Corman consiguió hacer una peli argentina que se volvió la peli más taquillera de Reino Unido. O sea, retorcidísimo. E imagino que alguien se estará preguntando, ¿y cómo empezó este señor? Bueno, pues según las malas lenguas se inició en la dirección para ahorrarse un sueldo. Pero la verdad es más ilustrativa. Corman nace en 1926 en Detroit y estudia para ingeniero. Ya en la uni se entera de que quien escribe reseñas de películas tiene entradas gratis para el cine. No lo duda y se apunta. En ese momento descubrió lo sabroso que es ser un ratilla. Tras licenciarse y trabajar un par de meses de ingeniero, lo dejó por un puesto de mensajero para la Fox. De ahí ascendió a revisor de guiones. En ese trabajo proporcionó ideas para El Pistolero con Gregory Peck. Cuando Corman no recibió ningún crédito, dejó a la Fox y decidió que trabajaría en el cine solo por su cuenta. Fox no lo sabía, pero acababa de crear un monstruo. Ese mismo año consiguió vender su primera historia original, Heathway Dragnet. Con el dinero que ganó y con algo más que pidió prestado a su familia produjo su primer largometraje por 12.000 dólares, Monstruos del Fondo del Océano. Para hacerla necesitaba un submarino, así que convenció al inventor del submarino monoplazo de que si su invento salía en pantalla sería la mejor promoción. Gracias a eso le salió gratis. Oh oh, el monstruo no estaba en el fondo del océano, sino en el set de rodaje. La cosa funcionó y ganó el dinero suficiente para producir The Fast and the Furious, en 1955. Rodada en tan solo 9 días y por unos irrisorios 50.000 dólares, Corman, con tan solo 28 años, estaba encontrando su fórmula. Un año después se siente con fuerza para tomar las riendas de la dirección. Recibe una oferta de la productora independiente American International Pictures y se une a ellos, firmando juntos su primer largo, Five Guns. Y así continúa sus primeros años de carrera, cosechando éxitos. Dirigió Los Ángeles del Infierno en 1966, que se volvió automáticamente una cinta de culto y un éxito en taquilla, ganando más de 6 millones con una inversión previa de 350.000. Al año siguiente se confirma como director de la generación de los 60, produciendo, junto a Nicholson, The Trip, la primera película de la historia que trata el tema del LSD. Tanto el uno, como el otro, como Peter Fonda, que es el que la protagoniza, experimentaron con la sustancia para hacerla. Ese mismo año también dirigió La Matanza del Día de San Valentín, estoy hablando de 1967. Se le dio un presupuesto de 2.5 millones de dólares y lo hizo por 400.000 menos. Lo nunca he visto. Y es que Corman se sentía más cómodo aplicando su propia fórmula. Presupuestos reducidos y rodajes express. Es en 1971 cuando la que fue su productora por antonomasia intenta cambiar el montaje de Gass, logrando que Corman se enfade mucho. Así que rompe con la AIP, decide abandonar la dirección y fundar su propia empresa, New World Pictures. Con esta realizó cientos de películas. Además, funcionó como una plataforma de lanzamiento para jóvenes realizadores, que pronto serían contratados por empresas más grandes. Antes visteis qué larga era esa lista. Y así siguió, hasta que se la vendió en enero de 1983 a un consorcio de tres abogados por 17 millones de dólares. Con el dinero, creó otra. Primero la bautizó como Millenium, pero le cambió el nombre porque nadie podía deletrearlo ni nadie sabía lo que significaba. Así que lo rebautizó como New Horizons, a principios de 1984. Con su nueva empresa siguió comportándose como un pirata que se encargaba de trolear Hollywood. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo es posible que siendo un jugón, un oportunista y un explotador sea tan querido por todo el mundo? Tanto como por quien trabajó con él, como por quien disfruta de su trabajo. Al punto de que otro de sus sobrenombres es el rey del culto. Y escuchad porque cuando me refiero a explotador y oportunista, es por cosas como esta. Como veis, el tipo era un cara dura. No le importaba utilizar dos veces a un actor en la misma peli. Pero esa no fue su única jugada. Su carrera está llena de este tipo de anécdotas. En una ocasión, Corman consiguió a través de un favor que Boris Karloff actuase 15 minutos en uno de sus rodajes. Lo llamó para saber qué y le puso delante de la pantalla unos 10 minutos. Cuando terminó el rodaje, Corman le recordó que de los 15 había descontado 9 y que tenía que volver para la próxima película. Ese cuarto de hora fueron 4 películas. Y podría continuar con más. En Galaxia del Terror, una de las tantas marcas blancas que hizo de Alien, Corman prometió a los inversores de la película que contaría con una escena sexual de Teffy O'Connell y con una escena de muerte que daría de qué hablar. Para ahorrar tiempo, Corman lo juntó todo. ¿Cómo? Bueno, pues con una violación. En el contrato de la actriz se especificaba que habría un desnudo, pero no una escena de cama. Vale, la actriz se está negando, esto le parece demasiado. La solución de Corman fue hacer que abusase de ella un gusano gigante, lo que hacía que estrictamente no fuese una escena de sexo con otro actor, etc. Además, por otro lado, también cumplió con los inversores. Aunque tal vez ellos esperaban algo de gore o de casquería y no como un muñeco aplasta a una actriz. En fin, que se la lío a quien trabajaba con él y a quien le había pagado. Todo el mundo comenta que sus rodajes nunca dejaron de ser una locura. La tienda de los horrores, la original de 1960, la rodó en los dos días que le sobraron del alquiler de unos estudios para reaprovechar el decorado. Y además lo hizo por una apuesta. Le retaron a que no era capaz de hacer un metraje en un fin de semana. Y bueno, mira si lo hizo. Se convirtió además en un clásico del terror. Pero esa no fue la única vez que hizo algo parecido. Solo que en el caso de El Terror, la cosa es mucho más surrealista todavía. Para hacer ese metraje necesitó cinco directores y pasaron muchas cosas. Corman aprovechando que aún tenía las llaves del set del Cuervo y que tenía un castillo pensó en adaptar otro relato de Poe, pero no encontró ningún argumento que encajase. Por eso contrató a Leo Gordon para escribir en una semana un guión a lo Poe que ocurriese en un castillo, pero que acabase con una gran inundación porque ya se habían hecho demasiados finales con incendios. A la vez que estaba dando estas instrucciones a otro guionista, aprovechando que Karlov le debía, yo que sé, un minuto y 36 segundos, le encargó que escribiese unas cuantas escenas para el actor. Y cito, haciendo cosas de castillo, entrando y saliendo por aquí y por allá en plan tétrico y misterioso. Nada de crear una historia, de eso ya se encargará otro. Qué genio. Pues llegó el día del rodaje y en esa semana sólo estaba el 60% del guión completado. Así que la idea era grabar lo que se pudiese y completar el resto en otra localización. ¿Y por qué en otra localización? Pues porque apenas tenían tiempo. Tampoco que Corman estuvo filmando mientras un equipo de trabajadores desmontaba el escenario. Algo que aprovechó para colocar a Karlov y tenerlo correteando, haciendo cosas de castillo, mientras se derrumbaba. Nadie tenía idea de qué narices estaba filmando. Tampoco Corman. Eso no le desmotivó, todo lo contrario. Contrató a un novato llamado Francis Ford Coppola para que grabase lo que faltaba. Pero ese tipo encontró un trabajo mejor. Entonces se lo dio a Gaby Carr, productor de American Graffiti y de Star Wars. Este también lo abandona al ser incapaz de encajar el rompecabezas. El siguiente es Nicholson, que también lo intenta. E incluso el propio Corman grabó lo que necesitó para darle algo de forma. Cosa que era difícil. Habían trabajado sobre la nada, recordad que el guión estaba a medias, cinco directores que habían imaginado cinco historias distintas. Quedó una cosa tan confusa, que un personaje que al principio es sordo, al final se encarga de explicar lo que ha pasado escuchado. ¿No ves ahora? Todo fue una mentira. El baron regresó a la noche para encontrar a Eric con el baron y lo mató. Pero hubo una lucha y en la lucha no era Eric quien murió, sino el baron. Yo maté al baron. ¿Eric todavía está vivo? Llegó el lugar del baron, y por 20 años nadie ha conocido. Llegó el lugar del baron en mí, también con su cuerpo. En su mente, él es el baron Bonlet. ¡Gracias! Uff, vaya locura. Y aún así, supo hacerla rentable. Tanto que la primera película de Vodganovic, Targets, de 1968, incorporó imágenes del terror. Uuuu, que se están divirtiendo estas anécdotas. Tengo otra. En 1962, Corman recibió un encargo del American International Pictures para grabar una película de coches de carreras de John Racers. Hay un problema, Corman no tenía nada. Pero, ojo, había escuchado que un guionista no estaba logrando vender un drama de triángulo amoroso que involucraba a un torero. El rey de la serie B lo llamó y le preguntó si le importaba hacer unos pequeños cambios. En vez de un torero, podría ser un joven piloto de carreras que se involucra con un gran corredor de grandes premios y con su novia. Conducir coches de carrera y torear es lo mismo. Peligro. Acción los fines de semana, intriga de lunes a viernes, ya sabes. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Sabéis cuál fue la respuesta del guionista? Por supuesto. A cambio, Corman le pagó un viaje a Monte Carlo donde estuvieron trabajando en el guión. Bueno, pues como esta que os he contado, hay cientos de anécdotas más sobre sus rodajes frenéticos de fin de semana. Como cuando realizó una versión de Los Cuatro Fantásticos que jamás estrenó y que hizo en tres días y por encargo, solo para que otro productor mantuviese los derechos de esos personajes durante otros diez años. Esta es una historia muy larga que, si os interesa, podemos desarrollar en otro vídeo. Y yo que sé, quedarían tantísimas cosas que contar, pero este ha sido mi pequeño homenaje a Roger Corman, una de las figuras que más ha impulsado el cine, que nunca tuvo miedo de experimentar, de cruzar líneas y de dar oportunidades a nuevos talentos. Sin él, la historia del cine no sería la misma. Fue demasiado influyente para varias generaciones de artistas. Que la tierra te sea leve. Saludos. Y ahora quiero enviar un abrazo a Notaste, a Domi Sánchez y a Satán y a Natalia, que son las últimas personas que se añadieron a este proyecto. Estás en Afilmo y nos vemos en los vídeos.